Bien, pues bueno, esta tarde vamos a compartir un caso específico del uso de la piedra de masaje de una light y específicamente con un caso de parálisis facial. La parálisis facial era prácticamente la mitad de la cara y llegó el paciente con, vaya, con el músculo totalmente tieso. Si uno se muerde o coloca, se ve el músculo. Así que lo primero que hicimos fue tocar la parte para ver que tan tenso o tieso estaba la parte. Esta persona tiene aproximadamente como 3 años con la parálisis facial a mitad de cara y pues ha hecho de todo y buscándole todo y casualmente pasó en una ocasión a donde estábamos nosotros y pues bueno, le dije déjeme probar su parálisis. Vamos a hacer que se haga algo al respecto. Así que iniciamos con el masaje completo en la cara, la columna, para relajar el cuerpo. Le pusimos un chip de anión en el cuello para todavía ayudar a destensar más y inicialmente se empezó a hacer con la piedra, la parte afectada, de oscilaciones hacia el lado, muy suavecito y posteriormente hacia abajo y después la otra parte de la cara. Cuando se terminó el masaje que duró aproximadamente como 25 minutos, se le puso la mascarilla, ya que la mascarilla contiene también anión y recordando que el anión lo que hace es activar los puntos y sobre todo desinflamar y hacer que el músculo se relaje. Así que le pusimos la mascarilla de anión y ya cuando se le terminó, cuando se absorbió, se le quitó la mascarilla, hicimos que hiciera el movimiento de la cara y lo sorprendente fue que la persona pudo mover más la cara, se sintió mucho más seguro, se fue pero súper contentísimo, iba con su señora y cosa que nos asombró también a nosotros de que pues haya quedado este satisfecho, ¿no? Obviamente en una cuestión de parálisis facial hay que hacer continuidad en cuanto al masaje para ir provocando menos tensión y hacer que el músculo se vaya aflujando y obviamente pues la cara tenga igualdad en cuanto a movimientos de músculo. Y pues bueno, la parte importante es que gracias a la tecnología que estamos implementando con el masaje de la piedra de Muna Light, con la mascarilla de Muna Light, pues ambas mezclados, sobre todo en el caso de la parálisis, pues ayudó muy drásticamente, digamos que un 65% el cambio en cuanto a la tensión que tenía el músculo y a cómo quedó después. Y pues bueno, compartiendo para ustedes, espero que les sea de utilidad, de que con cuidado, con precaución y con mucha suavidad se puede hacer algo al respecto en cuanto a una parálisis facial para ayudar a más personas.